Hola chido de callos, he de remoledita, aquí el Super Saiyan, estamos en un nuevo video, acuerdan cual, vamos a jugar a... Que me da igual lo que me pongas, quita, 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 de acuerdo. De acuerdo. Y bueno, vamos a jugar a Batman Arkham Origins, ya grabé un gameplay ayer. Bueno, ayer no. Hace unas horas, de acuerdo. Y pues veo que os gusta porque hace unas pocas horas que lo grabé, hace 8 horas por lo menos, dirá yo. O más de... Creo que entre las 12 horas, o más de las 12 horas, ya tiene casi 20 visualizaciones y veo que os está gustando, aunque no tengan ningún like. Yo veo que tiene mucho apoyo y entonces voy a continuar, de acuerdo. Pero esta vez hablando porque ayer estaba con familia, con family. Y bueno, puse música, la de Batman, anime series DC Comics. Y veamos, la que tengamos, Manny. No puedo usar la posición de asalto. Wow. Esto es chunga. Esto es chunga. Vamos. Voy a subir un poco el volumen, que a mí seguramente me estaréis escuchando perfectamente. Y vengo a deciros que dentro de poco habrá un unboxing del libro de Dragon Ball Z para Gods, el cómic. ¿De acuerdo? Ahí. ¡Uh! Vamos. ¡Uh! ¡Mierda! Ahí te va. Pero... Casi, pero no. Vamos. ¿Qué pasa? Un momento que... Esto no me deja ver. Lo dejo. Ahí. Vale. Son bastante enemigos, ¿eh? Bastantes. Joder. Ese tercero no me lo esperaba. El enemigo final es Deadshot. Me cago en la cona. Lo odio ese personaje. Vale. Vale. Vamos bien, vamos bien. Ahí te va. Uno. No, mierda. Casi, pero no. No. Le doy un cabezazo a la bomba y eso está bien, ¿eh? Eso está bien. Bueno, bueno. Vamos bien, ¿eh? Ahí te va. Ahí te va. De acuerdo. Ahí te va. Vale. Vamos bien, ¿eh? 82. Bueno, no está mal. Soy más rápido que tú, ¿sabes por qué? Y tú eres una shit. Shit. Shack. Toma. Ahí te va. De acuerdo. Toma. Toma. Y cabezazo para... No. Un puñetazo. Vale, el bate. El bate lo odio en este juego. Joder. Los supermovimientos esos me los guardaré para Deathshot. Pero la vida me la pongo. Está claro. Vale, 10% de aumento de defensa. De acuerdo. De acuerdo. Otra vez. Ahí te va. Toma. Toma. Un aumento de defensa. El tercero nunca me lo espero, tío. Me cago en la cona. No, no, tío. Me van a matar. No, no, no. Toma. Me has dado, pero no me afecta. Vale, te he dado. Ahí te va. Esto es jodido porque el táctil no me va bien. Pero... ¿Habéis visto que... No, pero tío. Me va con el puto culo. Y no me gusta nada de eso. Me mata. Ya está. Ya está, tío. Ya está, tío. Lo sabía, tío. ¡Shit! Venga, reviva. Venga, venga. ¿Por qué no? Es que no me quito nada de vida. ¿Qué es esto? Que te mueras ya. ¡Hostia! ¡Uy! Pero no. Es que no me va bien. Joder. Vale, vale. No. Vale, eso no te lo esperabas. 93% tampoco es tan mal. Y así es como Batman gana. Y bueno, chicos. Esto es todo por hoy. Suscribíos, dadle, comentad. Y si queréis más vídeos como este, solo tenéis que decirme de acuerdo. Y bueno, un abrazo. En la próxima nos veremos seguramente. Hasta luego. Adiós.